Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones Cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos Esta palabra bendita del cielo para su vida y para la milla La encontramos en Filipenses, capítulo cuatro, verso diecinueve Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Mire, no se preocupe, Dios siempre tiene el momento oportuno para llegar a su vida Y suplir lo que usted necesita, sanidad, bendición en su matrimonio Alimentos, ropa, zapatos, techo, paz interna, sanidad interna Dios llega justo a tiempo, Él llega a la medida, en el tiempo que Él tiene determinado para usted Así que dígale al Señor, gracias, porque usted va a suplir lo que yo necesito Conforme a las riquezas que tiene en su trono y en su gloria Para mi vida y mi familia Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país Característica de TN5 Matutino Noticias de último minuto esta mañana, ahí en el lugar Tony Munguía, toma de un centro de salud en un sector de la capital Buenos días Tony Buenos días Ramón, así es, buenos días amigos televidentes de TN5 Matutino Somos primeros con la noticia Cuando son las cinco con cuarenta y ocho minutos Vea ustedes a mi espalda Se encuentra el centro de salud del barrio El Manchén Aquí en la capital del país, amanece tomado A esta hora de la mañana Que nos expliquen ellos Por qué es la toma Ruth Alvarado Es una de las portavoz De este sector Del personal de salud Del centro de salud del barrio El Manchén Un gusto tenerla aquí en TN5 Matutino Si nos explica por qué esta toma Buenos días Así es, muy buenos días Tony Muy buenos días a todos nuestros televidentes Pues el día de hoy Nosotros estamos en esta manifestación Porque se nos ha incumplido de una forma exagerada Verdad, no tenemos nuestras plazas De lo cual nosotros hemos sido acreedores Después del decreto cero cuarenta y siete veinte veinte Eso para empezar Luego que ya tenemos al día de hoy Diecisiete de febrero Y no siquiera tenemos un contrato firmado No se ha celebrado ningún convenio Con ninguna de las autoridades correspondientes Del área de la salud Y pues prácticamente nosotros quedamos en el aire Como lo decimos vulgarmente Entonces lo que nosotros estamos exigiendo De parte de todo el personal Que se nos una Que se sume Que el pueblo también se une Que se sume Y que no nos vean a nosotros Como los malos de la película Ya que el día de ayer Nosotros fuimos héroes Fuimos aplaudidos Personal que ha sido reubicado De los diferentes triajes Personal que hemos sido reubicado De diferentes áreas hospitalarias Con pacientes COVID A las áreas de los centros de salud Que el día de hoy Somos los principales agentes Que estamos detrás De toda la organización De la vacunación Tanto para las personas adultas Y ahorita con los niños Y de esta es la forma En que se nos está tratando No tenemos pago Hemos venido a trabajar Todas nuestras horas Incluso hemos dado más De las horas correspondientes Para poder atender A toda esta población Y hemos venido a hacerlo Totalmente de gratis Son 25 Nos decía Empleados personal de la salud Que fueron contratados En pandemia No les han dado La permanencia Hay otros salud Centros de salud Tienen información Ustedes que se podrían tomar Este día En solidaridad Por todo lo que está ocurriendo Es correcto Aquí en el Manche Somos aproximadamente 25 personas A nivel metropolitano Somos más de mil personas Solamente asistenciales Sin contar A todo el montón De compañeros Que son del área De administración Y pues Esto es caótico ¿Verdad? Hay diferentes Que están tomados El centro de salud De La Peña Tenemos el de La Joya Está 3 de mayo Está Carrizal Tenemos Nueva Suyapa El polideportivo Desde el día de ayer Lo tenemos cerrado Multiplaza Tampoco no se va a estar atendiendo En El Dorado Tenemos el sitio de Vía Adela El sitio de Vía Nueva Y así se van sumando A esta hora Ya están tomados Bien Muchísimas gracias Bueno Noticias de último minuto Reiteramos A esta hora de la mañana Amanece tomado El centro de salud Del barrio El Manchén Y también Hay otros centros De salud Que han amanecido Tomados Aquí en el distrito central Son más de mil Empleados personal De la salud Que les aplaudimos El año pasado El año antepasado El inicio de la pandemia Y hoy El gobierno Les está dando la espalda A esta hora de la mañana Reiteramos Tomas aquí En el barrio El Manchén Donde hay Miren ustedes Lo que está ocurriendo Esperan Que el nuevo gobierno Les dé la permanencia Así que cartas En el asunto Al nuevo ministro De salud Con estas imágenes Vamos también A conocer Lo que ha pasado En las últimas horas Aquí en el distrito central Los últimos acontecimientos En horas de la noche Y madrugada Ramón Mientras tanto Nos permanecemos aquí En el barrio El Manchén Precisamente En el centro de salud Un accidente Tipo volcamiento Se produjo esta madrugada A la altura De la colonia Santa Cecilia En el boulevard Fuerzas Armadas Dejando milagrosamente Solo pérdidas materiales Y ningún tan solo herido El accidente Se registró Como eso De las dos de la mañana Cuando varios jóvenes Entre ellos Varias mujeres Venían a departir Y al regresar A sus casas Quien conducía el carro Perdió el control Del volante Impactó sobre la mediana Chocó contra este árbol Y posteriormente Se dio vuelta Por varios minutos Las mujeres Que venían En dicho vehículo Quedaron atrapadas Entre los amasijos Sin embargo Como pudieron Se salieron de este Y lograron quedar Ilesas Huyendo de la escena Y dejando el carro Tirado En pleno boulevard No es primera vez Que sucede Este tipo de accidente A la altura De la colonia Santa Cecilia Y muchos de ellos Han ocurrido Debido a una construcción Que se está llevando A cabo en este lugar A la ciudadanía Que conduce Por este sector Se le pide prudencia Porque las señalizaciones No se logran ver De lejos Y la calle No está para Acelerar los vehículos Un taxista Que iba conduciendo Su vehículo En la calle principal De la colonia El pedregal Atropelló A un anciano Y luego se dio A la fuga Mientras el señor De la tercera edad Se desangraba Se esperó Por varios minutos La ambulancia Del sistema De emergencia Del 911 En primera instancia El herido Fue atendido Por una enfermera Que salía de turno De una clínica Mientras esperaba A los paramédicos Ya asignados Quienes lo atendieron En el lugar Y tras esto Decidieron mejor Movilizarlo Al hospital Escuela La víctima Sufrió heridas En su cráneo Dañándole Algunas partes internas Desde su cabeza Seguran médicos De turno Quienes solicitan A familiares Que se hagan presente En el principal Centro asistencial De la capital Vamos a San Pedro Sula Scarlett Castellano Nos presenta El resumen De la patrulla TN5 Encuentran Una persona muerta Al interior De un hotel En San Pedro Sula Scarlett Buenos días Muy buenos días Licenciado Ramón Matuta Televiviente TN5 Matutino Tal y como usted Solo mencionado Han encontrado Una persona muerta Esto en el interior De un hotel De aquí Del municipio De San Pedro Sula Veamos más detalles En la patrulla TN5 Por nuestro compañero Cristian Baide En la patrulla TN5 Del Valle de Sula Informamos Sobre la muerte De un ciudadano En el interior De un hotel En el centro En el centro De San Pedro Sula Anoche Las autoridades Encargadas De los levantamientos De cadáveres Fueron alertadas Por medio Del sistema De emergencia 911 Sobre el fallecimiento De un hombre De aproximadamente 50 años De edad Quien pereció En una de las habitaciones Del hotel Ubicado Entre las 6 Y 7 Calles Y 5 Avenida Del barrio El centro Al momento Del reconocimiento De ley Medicina Forense Indicó Que el cuerpo Fue llevado A la morgue Del ministerio Público Con muerte Indeterminada Para hacer La respectiva Autopsia Y establecer La causa Del deceso Y mientras Un ciudadano Acompañado De su esposa Esperaban comida En un puesto De asados En la avenida Juan Pablo Segundo Norte Un desconocido Atentó Contra ellos Dejando Varias Perforaciones De balas En su vehículo Una camioneta Que al mismo tiempo De ser dañada Un automóvil Tipo turismo También fue Perforado Por las balas El afectado Indicó Que desconoce El origen Del ataque Pero no descarta Que sea Por el cobro De extorsión Afortunadamente Ninguno De los clientes Del negocio De comida Resultó herido Y tras el atentado El lechor Huyó En veloz carrera Para abordar Un vehículo Que lo esperaba A pocos metros Del lugar La policía Nacional Por medio De las cámaras De seguridad Pública Intentarán Identificar Al pistolero Y de ese modo Las características Del automotor Que lo transportó Hasta aquí La patrulla TN5 De la capital Industrial Del país Estaremos más pendientes De más información Con esto Retornamos Estudios principales De TN5 Matutino Gracias Escarle Nahum Oje En la ciudad De la ceiba Nos da resumen De la patrulla TN5 Buenos días Gracias Buen día Ramón Edgardo Matute Televidente TN5 Matutino Conozcamos Lo que ha ocurrido En las últimas Horas En los distintos Sectores Del litoral Caribe Hondureño Y es que deja Capturas importantes Por parte De la fuerza Nacional Antimaras Y Pandilla Gustavo Bustillo Tiene todos los detalles Iniciamos La patrulla TN5 En la ceiba Atlántida La fuerza Nacional Antimaras Y Pandillas Captura Un supuesto Extorcionador De la banda Los Chanchitos En la ciudad De la ceiba Estamos hablando De Gustavo Adolfo García Paguada De 29 años De edad Más conocido En el mundo Criminal Como el Tavo Y quien Es miembro Activo De la banda Los Chanchitos Desde hace Aproximadamente 4 años Quien se dedicaba Al cobro De extorsión En diferentes sectores De esta ciudad De la ceiba En nombre De la bandilla 18 Asimismo Intimidaba A la víctima Con arma de fuego Esta persona Ya había sido Detenido Por la fuerza Nacional Antimaras Y Pandillas En diciembre De 2019 Asimismo Se le decomisó Al momento De su captura Una pistola Marca Taurus Calibre 9 milímetros Con su respectivo Cargador Conteniendo en su interior 10 proyectiles Al igual que un paquete Controlado Simulando la cantidad De 5 mil Empiras Que era la cantidad Que estaba exigiendo A su víctima Y dos teléfonos celulares Los cuales Pues utilizaba Para realizar Esas llamadas extorsivas A sus posibles víctimas Esta persona Será remitida A la fiscalía Correspondiente En las próximas horas El hospital General Atlantia A través de su reporte Diario Informa de 7 pacientes Hospitalizados En la unidad De COVID-19 De los cuales Uno se encuentra estable 3 delicados Y 3 en estado De gravedad Afortunadamente No se reportan Víctimas Por este mortal virus Hasta aquí Lo más relevante A bordo De la patrulla TN5 Desde la zona Atlántica Buenos días Nos mantendremos Pendiente De noticias De suma importancia Desde la ciudad Puerto de la Ceiba De momento Continuamos Con más información En el estudio De TN5 Matutino 5 de la mañana 58 minutos 5 58 minutos Voy a la primera pausa Antes Mire usted Tomados varios centros De salud Aquí en la capital De la república Lo que usted observa Es imágenes en vivo En el barrio El Manchén Aquí en Tegucigalpa Donde Empleados del sector salud Se han tomado Este centro asistencial Precisamente reclamando Pero también Está tomado Los centros de salud De la colonia Divana Carrizal La Peña Villanueva Villadela Suyapa Mateo Polideportivo Colonia La Alemania Y 3 de mayo Más detalles Cuando regresemos 6 de la mañana 4 minutos Gracias por su preferencia Seguimos siendo El referente De noticias De último minuto Aquí en el país A través de TN5 Matutino Miren Fuertes declaraciones Y polémicas declaraciones Ha dado Un sacerdote De la zona occidental Del país Refiriéndose Precisamente Y directamente A quienes nos han gobernado Y a quienes nos gobiernan En estos momentos En Honduras Pero yo dejo Al periodista Ramón Rojas Que nos dé detalles De esta noticia Y de quien se trata Este sacerdote En la zona occidental Del país Buenos días Ramón Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Amigos Televidente TN5 Matutino Somos primeros Con la noticia Mire Aguilar Aguilar Ha manifestado En su homilía En su última homilía Que los que nos gobiernan Y que los que nos gobernaron Y los que ahora nos gobiernan A su criterio Son malos Y tienen cuentas pendientes Con la justicia Incluyendo Un directivo Un directivo Del Congreso Del Congreso De la República De la actualidad Escuchemos la continuación ¿Qué es lo que nos gobiernan? Preferible Sufrir Haciendo El bien Si tal Es la voluntad De Dios Que sufrir Haciendo El mal Mire que distinto Entre aquellos Que han violado Aquellos Hoy los que andan huyendo Hoy Muchos andan huyendo A saber cuántos muertos Van a salir Hoy En este tiempo Pero delante de Dios No se van a esconder Le han hecho daño A este país Ahorita tenemos Gente mala Y también Que está en el poder Hay gente sucia también Y ustedes lo saben Pero Hay que pedirle a Dios Yo dije Se lo he dicho siempre Lástima Salimos de los Hernández Y caímos En los En los Zelaya Si usted ve En el país Como está ¿Quién es el que habla más? ¿Quién es el que está al frente allí? Solo analicen ustedes No debería estar ahí Una persona así Debe dejar Que se haga algo Por este país Pero así estamos Si usted ve En el Congreso El que está de vicepresidente También Ustedes lo saben Está Con problemas Con la justicia No debería estar ahí Pero esas son duras Eso es lo que tenemos Hoy en nuestro país Y yo invito a todos hoy Levantemos la mirada A Dios Cuídese Y cuídese cada uno De no ser Parte Y arte De la maldad De otros Ya es tiempo De decir Hoy Si confía Hemos escuchado Lo que ha dicho En su última homilía El cura párroco De Erandique Lempira Sandro Aguilar Quien manifestó En su homilía Que los que nos gobiernan Y los que nos gobernaron A su criterio Son malos Y que tienen cuentas pendientes Con la justicia Con esta nota Yo retorno con usted Ramón Edgardo Matute Buenos días Bien Gracias Ramón Rojas Desde Santa Rosa de Copán Con estas polémicas Y fuertes declaraciones De el párroco de Erandique Lempira Sandro Aguilar Ha dicho muy claro Y su posición Y su análisis De quienes nos han gobernado Y los que nos están gobernando Hoy Solo faltó decir nombres Pero ahí Interprételos usted Amigo televidente Cuando se refiere A quienes están gobernando En estos momentos En el país Y a criterio de él Tienen cuentas pendientes Con la justicia Bueno Vamos con otras noticias Mucha atención A esta noticia Sube a cinco El número de muertos En este enfrentamiento Por tierras En el sector Atlántico del país Ayer En un enfrentamiento Entre manifestantes Y autoridades Héctor Madrid Incendiaron varios vehículos Habían muerto Cuatro personas Pero hoy Se reporta Otra persona más Que fallece Producto de este enfrentamiento Campal Por tierras En este sector Con usted Héctor Buenos días Buenos días Ramón Como siempre Somos primeros con la noticia Pues esto ocurre En la finca El Milagro Ramón Esta finca está ubicada En la comunidad De La Brea Municipio de Trujillo Departamento de Colón Aquí el problema Ramón Es que hay bandas organizadas La banda del Canecho Que le llaman Y la banda del Tatuado Que tienen propiedad O que tienen invadido Una finca De dos mil quinientas hectáreas Y se han enfrentado Entre ellos mismos Ya son cinco Las personas muertas Por este caso Ayer llegó la policía La policía no podía llegar ahí Por temor Porque fue una zona Muy caliente Muy conflictiva Y ayer en horas de la noche Encontraron el cadáver De la quinta persona De nombre Selvin Javier Cruz También Ramón Hay cuatro personas aparecidas Hay tres hermanos De apellido Villalobos Y un menor De trece años Esto pues Tiene muy Preocupado La ciudadanía El departamento de Colón Principalmente en esta zona Porque es una zona Donde ingresar ahí Es muy difícil Inclusive Ni la policía Podría ingresar También Hay que decir Que estos carros quemados Pertenecen a las personas Que están desaparecidas Y se temen lo peor La situación Se puede agravar Hoy va a intentar Entrar otra vez A la policía Porque ayer Solo llegó aproximadamente Unos 20 minutos Y salió Encontraba una persona fallecida Y salieron Y hoy intentan regresar Acá Ramón Y sobre ese mismo tema De la cuestión de tierras Ayer informamos Hasta esta hora Que estaba tomada La carretera de Trujillo Y sigue tomada Pero lamentable Lo que está ocurriendo En el sector de la brea Esto es la margen izquierda Una zona muy conflictiva En donde las bandas organizadas Se pelean el dinero Por la venta De la fruta de palma africana Es lo que está pasando En este tema Ramón Aquí en el departamento De Colón En otro tema Ramón Relacionado con turismo Pues miren que Ya se establecieron Los viajes O la salida De Trujillo A Guanaja Por el ferry Esto porque Estuvo un tiempo dañado Y lo que aquí Motiva es que Pese a que hubo Un incendio Un callo Que de que prácticamente Los turistas Siempre viajaban Aumentó el número De viajeros De Trujillo A Guanaja Y lo otro Es que El precio De estos viajes De Trujillo A Guanaja Aumentó De 700 a 1.000 lempiras Por el tema De el aumento Al combustible Y como en Trujillo No hay ningún Muelle Público Pues un empresario Cede Para que la panga Y otros O el ferry O panga Que le llamamos acá Y otros Otras pequeñas Vacaciones Atraquen ahí Y puedan hacer Comercio Entre Trujillo Guanaja Y el resto De Islas de la Bahía Escuchemos al Propietario Del ferry Y también al empresario Que pues pone Su muelle A disposición De forma gratuita Man No Más bien Incrementó Porque Empezó a viajar Más gente Para mirar La quema Pero no paró Más bien Incrementó Los pasajeros No digamos Más viejo Porque de verdad El incendio Afectó a bastante gente En el callo Pero gracias a Dios Han estado solucionando El problemita Y el alcalde El alcalde Spargy Miller Ha ayudado a la gente Ahí en el callo Entonces al bajar El combustible Ponemos el pasaje 800 lempiras Para que sea más cómodo Para el pasajero Así como está Un poco antes De acuerdo Un poco alto Porque está Mil lempiras Pero ya Hace unos dos años Lo teníamos a 700 Mientras la municipalidad No tenga un muelle municipal Aquí va a ser gratis Para todo el que venga Principalmente la panga A atracar los pasajeros ¿Verdad? Y a Toda embarcación Que viene de todas Las islas de la bahía O acá local Nadie va a pagar Ni un lempira Una vez que ya esté El muelle municipal Ahí si ya no podría Yo estar Irrespetando a la municipalidad Para que ellos Cobren el porcentaje Que tienen que cobrar Pero mientras No tengan su muelle Aquí la gente No va a pagar Ni un 5 Y lo he dicho Y siempre lo voy a repetir Ramón Y es que este muelle Público en Trujillo Pues tiene 6 años De estar dañado No se ha sido reparado Y solo hay un dato así Un poco curioso Sabe que la gente Que viaja De Trujillo A Guanaja La que más se marea Es la gente De la capital Cuando viaja por aquí Es lo que tengo Acá en el departamento De Colón Con usted A los estudios TN5 En Tegucigalpa Buenos días Es que Héctor La mayor parte De los capitalinos Aquí andan en bus En taxi O en carro No están acostumbrados A andar En este tipo De transporte Sí, me imagino Porque ¿Cuánto tiempo es De Trujillo A Roatán En ferry? De Trujillo A Guanaja Es hora y media Ramón Hora y media Sí No, ya hora y media Andar en un ferry Y con los impactos De las olas En alta mar Cualquiera se marea Gracias Muy amable Héctor Gracias Saludos Buen día Buen día Este tema de las tierras Yo creo que debe Resolverse Lo más pronto posible En el sector atlántico Del país Hay muchas invasiones Hay muchas tierras Que han sido Poseídas Por parte De grupos campesinos Que se las han tomado A la fuerza Y mire lo que pasó ayer Le prendieron fuego A estos vehículos Cuatro personas muertas Una quinta Que falleció En las últimas horas Van cinco personas muertas Yo creo que debe De haber una intervención Inmediata policial En este sector Y buscar acercamientos Los últimos acercamientos Con los grupos campesinos Estos rechazaron La propuesta Del sector gobierno En el tema de tierras Yo creo que es ya Necesario intervenir Esta zona Y buscar Salida pacífica Porque esto Da mala imagen Al país Y por supuesto A los grupos Que traen inversión Al territorio nacional Vamos con el periodista Alex Ordóñez En Catacamas Con usted Buenos días Buenos días Licenciado Ramón Matute Buenos días A todos los televidentes De TN5 Matutinos Somos primeros Con la noticia En este municipio De Catacamas Pues es grande La preocupación Precisamente En una zona rural Por parte de los pobladores Ya que ellos Piden a gritos Reparar las carreteras Ya que es una zona ganadera Una zona productora De granos Y pues cuando entran Los camiones A traer el ganado En aquel sector Pues no pueden salir Y muchas veces Se quedan varados Ramón Aquí hablamos Precisamente Con el presidente central Del patronato De ese sector Pues quien nos da Declaraciones aquí En TN5 Matutino Es una zona Bastante productiva Y nos han tenido Abandonados Y necesitamos Del gobierno central Que nos ayuden Porque hay muchas Comunidades Y todo Que esos lácteos Y tantas cosas Que se sacan Carne, ganado Y tantas cosas Que se sacan De la zona De Río Blanco Lastimosamente Tenemos ese problema Que muchas veces Los camiones Se nos quedan En la calle Y no hallamos Cómo sacarlo Cómo apartarlo Para que puedan Transitar Algo otras personas Entonces En eso Exigimos Y le pedimos Al gobierno central Pues que Miren y pongan Los ojos En la zona De Río Blanco Nosotros también Como zona Lo hacemos pues Dando unos Unos mil empiras A veces sacamos Por carro Y muchas cosas Y yo creo Que ya es tiempo Se pagan impuestos Y tantas cosas Eso es La complicación Que tenemos Porque ¿Qué es lo que se hace? Que los coyotes Se aprovechan Y allá pues Los van a dar Un precio Muy bajo Al productor Y a veces El productor Ya no quiere Hacer El trabajo Porque Lo que Produce No vale Absolutamente Ya cuando toca A veces Nada Es difícil Porque ahorita El laurea Todo Los fórmulas Y todo Se ha pegado Una levantada Y a veces Cuando empiezan A salir Todos esos Productos Se nos bajan Por la situación De la calle Bien Ahí lo quedaba Conocer Mártires Arias Que es el presidente Del patronato Central Allá en Río Blanco Pues ayer Estuvieron en la alcaldía Pidiendo al alcalde Aunque no corresponde La alcaldía Corresponde al gobierno Central Y ha escuchado usted El llamado Que le hacen Para que pueda ser Reparada esa carretera Hacemos una corta Pausa comercial Aquí en TN5 Matutino Es oportuno analizar Esta mañana Lo que algunos sectores Ya están En pasillos Hablando Pero cuando un rumor Va tomando fuerza Habrá que ponerle Mucho oído Mucho análisis Y mucho cuidado A la interpretación De los hechos noticiosos Se habla De que El autoacordado Este que le pongo En pantalla En estos momentos Que fue aprobado El 11 de junio Del 2013 Que es precisamente El que Da como Instrumento Al poder judicial Y a un juez natural Que se designa Para poder utilizar Este autoacordado El procedimiento A seguir Cuando hay una solicitud De extradición De un hondureño Por parte De cualquier gobierno En este caso Las últimas extradiciones Se han dado Precisamente A Estados Unidos Porque la justicia Estadounidense Ha solicitado A hondureños Y los ha señalado Directamente Como Narcotraficantes Y otros Por corrupción Por tráfico de armas Y otros delitos Conexos Para algunos expertos Este autoacordado Que fue Aprobado Por el poder judicial Y que fue publicado En la gaceta El 11 de junio Del 2013 Y que usted Observe en pantalla Es El Número 33 mil 147 El número De edición De esta gaceta Donde se publica El autoacordado Para expertos Tiene mucha fragilidad Pero esto va Más allá Porque Algunos están hablando Que al instalar Una asamblea nacional Constituyente En el país Prácticamente Dejaría sin efecto Este autoacordado O Si el poder judicial En estos momentos Determina ponerle fin Al autoacordado También Perdería fuerza La extradición De hondureños Hacia el exterior El artículo Constitucional 102 El artículo 102 De la constitución De la república Es Bien claro Cuando habla Sobre el tema De las extradiciones Y se lo voy a leer Si lo tenemos Por favor En pantalla Lo ponemos El artículo 102 Ningún hondureño Podrá ser expatriado Ni entregado Por las autoridades A un estado Este artículo Fue reformado En el Congreso Nacional En el 2013 Para darle cabida A la oportunidad De que se Extraditen Hondureños A solicitud De gobiernos Cuando sean Vinculados En delitos Este artículo 102 Fue Escuche bien Fue Reformado Y por eso Se aprobó Un auto Acordado Que permite El tema De extradiciones Pero repito Surge a la palestra La idea De que una Constituyente Instalada En el país Le pondría fin A este tema De la figura De extradición ¿Cómo lo mirará La justicia Estadounidense? Ese es otro tema Pero escuchemos Al abogado Constitucionalista Oliver Eraso Cuando habla De la fragilidad De acuerdo A su perspectiva De este tema De este auto Acordado Para el tema De extradiciones Que el auto Acordado Sufre de una Gran debilidad ¿Por qué? Porque el auto Acordado No es una ley Es simple Y sencillamente Un auto Acordado Y no se le puede Dar más alcance Que incluso Lo que ya Ha interpretado La corte Interamericana Sobre derechos Humanos En relación Al término Leyes Vea El artículo 30 De la convención Americana Sobre derechos Humanos Habla Que únicamente A través De las leyes Se pueden Restringir Los derechos De los ciudadanos Y precisamente De los derechos Y en específico De las garantías Judiciales Que establece El artículo 8 Punto 1 Hacia abajo De la convención Americana Por eso Por eso Es que Se ha insistido Tanto En que debe De existir Una ley De extradición Porque solamente Una ley De extradición Puede limitar Y restringir Los derechos A un ciudadano Hondureño Porque simple Y sencillamente Lo dice Así Así lo dice La ciencia Del derecho Así lo dicen Los tratados Internacionales De derechos Humanos Y las opiniones Consultivas Que de ellos Ha hecho Ya desde 1986 La corte Interamericana Sobre derechos Humanos ¿Qué significa Esto? Bueno Esto significa Entonces Que el auto Acordado Como tal No es ley Es únicamente Un auto Acordado Que considero Fue una ligereza El hecho De incorporar Un procedimiento Que corresponde Exclusivamente A lo que es La ley Ordinaria Es por eso Que otros estados Otros países Tienen su ley De extradición De extradición Y su propio Reglamento Lógicamente El auto Acordado No es ley Porque no es Un acto Que proviene Del poder Legislativo O sea Del Congreso Nacional En este sentido En lo personal He señalado Que el auto Acordado Sufre de una Gran debilidad ¿Por qué? Porque el auto Acordado No es una ley Es simple Y sencillamente Un auto Acordado Y no se le puede Dar más alcance Que incluso Lo que ya Ha interpretado La corte Interamericana Sobre derechos Humanos En relación Al término Leyes Esta es la Interpretación Que hace el abogado Constitucionalista Oliver Erazo La fragilidad Que tiene en estos Momentos Este auto Acordado Porque es Urgente Dice él Establecer una ley Una ley Especial De extradiciones En Honduras Tengo también Vía Zoom Al abogado Saúl Hueso Analista Abogado De profesión Porque al igual Que muchos sectores Abogado Saúl Usted también Está escuchando De que Quieren implementar Esta constituyente En el país Para eliminar La figura De la extradición Usted también Lo ha escuchado Procede esto O no Buenos días Abogado Saúl Buenos días Buenos días Y buenos días Al auditorio Y también Al colega Erazo Mire El tema Es el siguiente Hay que entender Que antes Del 2011 Era prohibido Que se extraditara A un hondureño A otro país Solo se podían Extraditar A extranjeros Y siempre y cuando Esta persona Fuera reclamada Por un estado Requirente Y no fuese Por delitos Políticos Siempre ha existido Esa Tiene A reformarse La constitución En el 2011 Y no existir Como dice El compañero Una ley Pero si hay que decir Que no había Una ley Interna Pero había Un convenio Varios convenios Pero había Un convenio Firmado Con los Estados Unidos En el año 1909 Y reformado En 1927 Y en el 28 Entra en vigencia Y recordemos Que en el año 1928 También Entra en vigencia El conocido Código de Bustamante Que es el derecho Internacional Privado Entonces Basados en eso La Corte Suprema De Justicia Emite un auto Acordado Exactamente Y eso hay que Hay que explicarlo De esta manera El auto Acordado Lo que viene A realizar A establecer Es un Un procedimiento O sea Hay una convención De extradición Que ha aprobado Honduras Un convenio De extradición Directamente Con Estados Unidos Ha hecho Otro con España Y tiene firmadas Varias convenciones Desde el año 1933 Y 1981 Entonces Como no hay Un protocolo De esa convención La Corte Entonces Emite un auto Acordado Que exactamente Es el procedimiento No es que En ese auto Acordado Se está estableciendo La extradición La extradición Ya está establecida En los convenios Lo que hace El auto Acordado Es establecer Un procedimiento O un protocolo Para el proceso Eso exactamente Viene a ser El auto Acordado Para asegurar Que los Delincuentes Porque ese es el principio De la extradición Desde que Nace la figura El principio Es que no Queden impunes Los delitos Que comete Una persona Porque El problema Es el siguiente Uno Muchos estados No aplican Las sentencias Que se han dictado En el exterior Y por otro lado Muchos delincuentes Ahora con la facilidad De transportarse De un lado A otro Rápidamente Se encuentran De un país A otro Y por lo tanto Estaría evadiendo La justicia Y habría una frustración Jurídica O una frustración De la judicatura Por lo tanto Por eso Por eso Se crea La extradición Ahora ¿Qué pasa Si Le explicaba ¿Qué pasa Entonces Si se aprueba Una nueva constitución Es decir Si se crea Una constituyente Y está bien Y aprueba Una constitución Ya sea de forma Originaria O derivada Que si En esa nueva constitución Se establecen Nuevas reglas Desaparecerían Muchas Muchas Cuestiones Que ya están aprobadas Ahora Hay que decir esto Y eso debe mantenerse Siempre El artículo 16 De la constitución Dice Que los convenios Firmados por nuestro País y ratificados Pasan a formar parte Del derecho interno Y eso entonces ¿Qué significaría? Que aunque haya una nueva Constitución Tendría En esta constitución De ser específica Es decir Que se Que Se elimina Tal convención Porque si no lo dice Va a seguir vigente Porque Repito Los convenios Fueron parte Del derecho interno Ahora Abogado Abogado Saúl Escobar En el marco de este análisis Que usted me está planteando En el matutino esta mañana ¿Habrá interés De la clase política En Honduras De que se mantenga La figura de extradición En una nueva constituyente? Es un poco cuestionable Muchos creen Que no habría No habría mucho interés De la Del estamento Político No me gusta De clase política Del estamento Político En algunos sectores No habría interés Por temor A que Esa extradición También nos alcance A ellos Pero repito Aunque no haya interés El problema es Que si hay Una nueva constitución Tendrían ellos Necesariamente Que eliminarla Dentro de la constitución Porque si no lo hacen Se irían vigentes Todas las convenciones Que tú De dejar ratificado Y consecuentemente Lo que tendría que ver Como dice el abogado Oliver Erazo Es que se haga O un protocolo De esta convención O se hace ya Una ley Basada En esa convención Sí porque Bueno Es de poner en perspectiva Este tema Recuerde que es una promesa De campaña También de la actual Administración Hablar de una nueva Constituyente en el país Pero una nueva Constituyente Para qué En qué sentido Y en el tema De extradición Porque ya Surgen rumores Y ya se está hablando De que podría existir Inclusive un pacto Político en Honduras Abogado Saúl Para echar a andar A una constituyente Con el objetivo De ponerle fin A la figura De extradición ¿Cómo interpretar Todo esto? Por favor Desde su punto de vista Este tema Bueno Quisiera entender Que este La promesa Que hizo este gobierno Que debería Traducirse Realmente Con creaciones Es que se iba A combatir La corrupción Y se iba a Conviter Consecuentemente A los corruptos Y si La corrupción Va en todas líneas La corrupción De hecho Les digo No es un delito La corrupción Como tal No es un delito Sino los actos Que se desarrollan Basados en la corrupción Son los que se convierten En delitos De tal manera Que si Honduras El nuevo gobierno Ha prometido El combate A la corrupción Más bien De fortalecer Esta figura Porque repito La idea De la tradición Es que ningún Delito Quede impune Que ningún Ninguna persona Que haya cometido Delitos Vaya realmente A quedar Juzgándose De la ley En virtud De que Por trasladarse De un país A otro No vaya No vaya A cumplir Una pena Producto De una sentencia Entonces Si se hiciese Una nueva constitución Para estos fines Realmente Que estaríamos Retrocediendo En un estado Democrático Estaríamos Retrocediendo En las aspiraciones Que tiene Un pueblo hondureño De que Finalmente La ley El brazo largo De la ley Alcance A todos aquellos Que cometen Delitos En contra De las sociedades ¿Usted cree que ¿Usted cree que Los partidos En Honduras Nacional Liberal Libre Y metamos También aquí Al partido Salvador De Honduras ¿Estarían De acuerdo En que se establezca Una constituyente Dirigida Con este propósito Abogado Saúl De eliminar La extradición? Bueno Quiero Quiero especificar Lo siguiente No son los partidos Son las personas Que dirigen los partidos Por lo tanto Si vemos Las personas Que conforman Los partidos Políticos Que hoy dicen Una cosa Y mañana dicen Otra Entonces Consecuentemente Nos hace pensar Que ellos Estarían de acuerdo En que se haga Una nueva constitución A través de una constituyente Y que este Elimine Aquellas figuras Que en alguna medida Afectan a los grupos En este caso Grupos fácticos Grupos económicos Que están detrás Que están detrás Siempre De los partidos Políticos Ahora ¿Qué futuro Le ve al país En este tipo De materia jurídica Abogado Saúl? Mire Hay acciones Que se están Planteando Y yo Quisiera entender Que vamos Hacia adelante Y no hacia atrás Se habla Por ejemplo De una nueva Corte Suprema de Justicia Mire, con todo respeto No es violando la ley Que vamos a enderezar la ley Lo que hay que hacer Si tenemos dudas De cómo han trabajado Los magistrados O el mismo cuerpo De la Corte Suprema Entonces lo que debemos Hacer es una evaluación Y hacer un monitoreo Para en esa medida Ir viendo Si se cumplen O no se cumplen Las obligaciones Que tienen ellos Como representantes Del pueblo hondureño En la aplicación de la ley Pero Arrajatarla Hacer lo que hizo Juan Orlando Que instituyó la Corte La Sala Constitucional Me parece Que sería Idógico Que un gobierno nuevo Venga a hacer eso Sabiendo que Uno de los puntos Que criticó Eran las acciones negativas O irregulares O ilegales Que hizo el gobierno anterior Y si venimos A hacer lo mismo Entonces estamos Estamos condenados Al fracaso Usted mencionó El artículo 16 De la Constitución De la República Póngamelo en pantalla Por favor Esto dice El artículo 16 Honduras Dice Hace suyos Los principios Y prácticas Del derecho Internacional Perdón Es el artículo 16 Todos los tratados Internacionales Deben ser aprobados Por el Congreso Nacional Antes de su ratificación Por el poder Ejecutivo Los tratados Internacionales Celebrados Por Honduras Con otros estados Una vez que entren En vigor Forman parte Del derecho Internacional El tema De las extradiciones Es un tratado Está en el marco De los tratados Internacionales Y por lo tanto Los estados Que son miembros Tienen que Asumir Esta responsabilidad Desde su punto de vista Abogado Saúl Para terminar la entrevista Por favor Esta mañana Sería un error Es retroceder En la justicia Hondureña Pretender Instalar una constituyente Con el propósito De eliminar La figura De extradición Sería un retroceso Y un error Internacional Porque recuerde Que cuando Los países En este caso Honduras Han ratificado Un tratado La única forma De no continuar Con él Es precisamente Denunciarlo Y ese proceso No se ha hecho Y el ejemplo Claro fue Cuando Se recuerda La campaña Del presidente Pepe Lobo Decía La pena de muerte Se le dijo Culpe Pero Honduras Tiene tratados Ratificados Que no puede Implementar La pena de muerte Para hacerlo Usted tendrá que Denunciar Los tratados Entonces Si nosotros Hiciéramos eso Bueno Cuando digo nosotros Como Nación Hondureña Si los encargados De hacer las leyes Hicieran esto En una nueva constitución Realmente Seríamos retrocediendo Y seguro Tendríamos En alguna medida Repercusiones De carácter internacional Porque esto Forma parte Del derecho internacional La figura De la extradición Forma parte Del derecho internacional Y es una figura Antiquísima Usted la encuentra Incluso Desde la Biblia Podemos ver Que ya ahí Habían temas Que se trataban De extradición Perfecto Gracias abogado Saúl Hueso Analista nacional Abogado de profesión Por esta amplia exposición Aquí en el matutino Esta mañana Sobre este tema Gracias abogado Vamos a la pausa Ya regresamos Con más noticias Aquí en el matutino Estás viendo TN5 matutino Gracias a Autorepuestos En Buenos días Me acompaña El abogado Mario Díaz Quien es coordinador De los tribunales De sentencia A quien pues Le consultamos En este momento Y que nos aclare Porque hemos Vendido la idea De que la extradición Del expresidente Hernández Ya es un hecho Pero esto Queda a criterio Del juez Abogado A través de la figura Del auto acordado Buenos días Muy buenos días Bueno efectivamente La idea es que ya La extradición Está consumada Yo pensaría pues Que hay que esperar A que el proceso Continúe A que se vayan Produciendo Las diferentes incidencias De este procedimiento Y al final Pues el juez Que conduce El proceso De extradición Es el que decidirá Si sobre la base De la información Que se le ha presentado Por el país Requirente Hay suficiente mérito Como para que se Produzca la extradición Esta es una resolución Que él deberá tomar Una vez que se efectúe El procedimiento Señalado En el auto acordado Y que además Pues haya escuchado Los argumentos De una y otra parte Hasta el final Él decidirá Cuál de las dos posiciones Es la más fuerte La más contundente Y que procede En ese caso Si se admite La extradición Y se envía Al requerido Hacia Estados Unidos O por lo tanto O por el contrario Se deniega la extradición Y la persona Es puesta en libertad Lo que pasa abogado Es que hemos estado Acostumbrados A que los Las audiencias O los juicios De los que ya están Han sido extraditados Han sido muy expeditos E inclusive muchos Se han decidido entregar Y en este caso Pues vemos que El expresidente Hernández Inclusive Tiene 12 abogados Y tiene audiencias Para largo plazo Bueno efectivamente Eso depende De la estrategia de defensa Que cada una de las personas Que son requeridas Bajo este procedimiento Pretenden Digamos Interponer en su defensa En los casos anteriores Pues no hemos tenido Mayores dificultades Porque Se ha visto Pues que muchos de ellos Se han acogido Al proceso de extradición Sin ningún problema No han dado La pelea interna En este caso Pareciera que si Vamos a tener Un proceso Distinto a los otros Y eso tiene que ver Pues con la envergadura Del personaje Que está siendo requerido Por Estados Unidos Se trata de un Exmandatario del país Y por ende Pues las condiciones Son diferentes En ese sentido Porque es una persona De mayor conocimiento Público de Honduras Y por ende Pues obviamente El hecho de que Teniera una Defensa tan amplia Pues amerita Porque va a haber Un caso totalmente diferente Y que el juez Tendrá que hacer Todo su Aplicar todo su Conocimiento Y su sapiencia Para poder resolver De la mejor manera posible Bueno Correcto Abogado Eso nos indica Pues que el Expresidente Hernández Va a dar la batalla Legal para evitar Una extradición Voy al estudio Bien, gracias Carlos Porque también Scarlett Castellanos En San Pedro Sula Platica con el abogado Alceste Menardi Y le dice Que la estrategia jurídica Mal planteada Ha ocasionado La extradición Mire usted Como surgen Ahora estas ideas Vamos con ustedes Scarlett Muy bien Muchísimas gracias Licenciado Ramón Matute Televidente TN5 Matutino Tal y como usted Lo ha mencionado Nos encontramos Con el abogado Menardi Abogado Ya la primera audiencia Estamos a la espera De la segunda audiencia Ahorita en marzo Usted nos había ampliado Detalles Que la estrategia jurídica Mal planteada Es lo que ha ocasionado Esta extradición Si usted nos amplía Detalles Bien Primero Como bien señalamos Hay una audiencia Ya para el 16 de marzo Señalada a las 9 de la mañana Donde las partes Van a presentar Sus medios de prueba Y también ahí mismo En esa audiencia Se van a evacuar Para que posteriormente El juez natural Sin tardanza Alguna Entonces pueda resolver Si otorga la extradición O la deniega Y ahí pues Solo habrá Un recurso Que es un recurso De apelación El cual resolverá El pleno de la corte suprema Y esto Será lo que sucederá En esa audiencia Si bien es cierto También tenemos que decir Que en relación A la estrategia Planteada por los abogados Podemos decir Que la misma No ha sido la mejor Porque una vez examinado Todo el caso Era evidente Que el presidente De la república No tenía Ningún proceso En ninguna instancia Aquí pendiente En Honduras Por lo tanto Si Era inminente Como se manejaba En informaciones Y era como se dice Un secreto a voces La estrategia De los defensores Con los equipos legales De abogados americanos Lo mejor Era ir A presentarse A los Estados Unidos Y ahí pues Evacuar Demostrar La inocencia Como siempre ha sido La tesis alegada Por el señor Ex presidente De la república Se pudo haber evitado Entonces Todo el escarnio Que ha pasado El expresidente Juan Orlando Hernández Claro No había ninguna necesidad Cuando Ya en los juzgados americanos Se hablaba Salían algunos miembros De la cámara legislativa Tanto de la cámara alta Como la cámara Baja De Estados Unidos Es decir Senadores y congresistas Haciendo referencia Y exigencia En este caso Por lo tanto El camino Eran dos O Venir Ir a Estados Unidos Y ahí presentarse Con todas las pruebas Y como él Sí lo ha alegado Y que se respeta En Honduras Como a nivel mundial El estado de inocencia Hacer la defensa Ahí hubo un error Y creemos nosotros Que los errores Se cometen A veces Con malas lecturas De la realidad De lo que está Sucediendo Alrededor de la situación Jurídica De que en ese momento Se le está imputando En este caso Una solicitud De extradición Abogado ¿Colocar una constituyente Podría quitar La extradición A Juan Orlando Hernández? Bien Muchas Muchos de las clases Políticas Han hablado De esta constituyente Tanto de un lado Como de otra Como una posible salida Para todos aquellos Que tengan un temor Sí Pero tenemos que decir Que El pueblo Como la sociedad En estos momentos No hay ambientes En ese sentido Y no sería Lo más correcto Pero sí Algunos Lo podrían utilizar Como una estrategia Muy bien Muchísimas gracias Al abogado Menardi Si no hay consultas En estudios Nosotros retornamos De Atene 5 Matutino Mucha atención A esta noticia En el sector Transporte Porque en las próximas Horas O en los próximos días El sector Del bus Urbano En la capital De la república Se estaría yendo A paro De labores Precisamente Por algunos Incumplimientos Tony Munguía Platica esta mañana Con dirigentes Del transporte urbano De la capital Buenos días Así es Y es el problema De nunca acabar Ramón También Ellos están solicitando Una reunión urgente Con Las autoridades Gubernamentales De igual forma Están muy preocupados Porque el presupuesto De la Fuerza Nacional De Transporte Urbano Prácticamente Ya no Está existiendo Y hay una preocupación En el tema De seguridad Y posiblemente Ustedes Podrían ir A un paro Aquí en el distrito Central En los próximos días Wilmer Calix Un gusto tenerlo Aquí en TN5 Matutino Bueno Gracias a este Prestigioso medio Por la oportunidad Que nos da De comunicarnos Con el pueblo Hondureño Y enviar un mensaje Al nuevo gobierno De la república Antes de que tomaran Posición Se les vino Diciendo Que cuál era La comisión De transporte Para reunirlos Y presentarle La problemática Del sector Pero también Ahí crear Un plan De acción Plan de trabajo Que era Para irlo haciendo Y contribuyendo Para salir adelante Hasta el día De hoy No hemos podido Reunirnos con ellos El consejo nacional De transporte Ve como Con indiferencia El nuevo gobierno A reunirse Con nosotros El instituto Hondureño De transporte Terrestre Está céfalo La inseguridad Aumenta Todas las semanas Hemos tenido Conductores O empleados Asesinados En nuestras unidades De transporte Los compañeros De equipos Pesados Están en las calles Protestando Debido a que hubo Una rebaja De 10 lempiras Pero en la última La última semana Se aumentaron 9 Hay muchos factores Que están acechando Al transporte En toda su modalidad A nivel nacional Teníamos lo otro Que hablarlo También Lo de los peajes Que había Un compromiso Que había Que se iban A desaparecer Los peajes Y no hemos podido Consensuar Esa reunión Para construir No para ir A solicitar O a ir A conflictos Sino que construir Soluciones Para el sector Transporte Que beneficien A los más necesitados Como el pueblo Hondureño Es decir Si no se reúnen En el transcurso De estos días Fin de semana Inclusive el lunes O martes La próxima semana A mitad de la próxima semana Ustedes irían a acciones De protesta Pues eso se lo puedo yo Ya decir El lunes Estamos esperando Estamos esperando Pero llega un momento Que la gente Se está desesperando Muchísimas gracias Wilmer Calix Transportista El sector Urbano Aquí en la capital De nuestro país Regresamos con usted Buenos días Sería una violación A la autonomía Universitaria Porque el artículo 160 De la constitución De la república De nuestro país Ya garantiza Que el alma mater Tiene toda la autonomía Para hacer Los procedimientos Académicos Correspondientes Y mejorar La educación Superior Del país Por lo tanto Las autoridades Universitarias Le están diciendo Al Congreso Nacional De la república Que de proceder A eliminar La prueba De actitudes Académicas Se estaría Violentando Este principio Constitucional Tatiana Varela Platica Con autoridades Universitarias Buenos días Así es Licenciado Ramón Matute Televidente TN5 Matutino Como bien lo comentaba Ayer se presentó Esta propuesta En la que se pretende Eliminar Pues el examen De aptitud En la Universidad Nacional Agónoma de Honduras Me encuentro Con el ex Vicerector Julio Raudales De la máxima Casa de Estudios Licenciado Se estaría Violentando La autonomía De la máxima Casa de Estudios Al querer implementar Esto Muy buenos días Muy buenos días Ramón Amigos De Canal 5 En efecto Yo creo que hay tres elementos Que hay que considerar Acá Tatiana La primera El primero es Lo que ya mencionó Ramón Y es que El artículo 160 Es claro Es taxativo Le da a la universidad El privilegio De gobernar La educación superior En el país Y por supuesto Gobernarse a sí misma Es decir La total autonomía Por lo tanto Todas las disposiciones Y normativas Que se den De la universidad Deben proceder De sus mismas autoridades Y no de entes externos Así es que Si se cumpliera Lo que está diciendo El diputado Tomé Se estaría incurriendo En una violación Acre a la constitución De la república Pero un segundo elemento Que es bien importante Que se entienda Amigos de Canal 5 Es que La prueba de actitud Académica No es un examen De admisión Como mucha gente cree No es una cortapisa Para que los estudiantes No entren La prueba de actitud Académica Es simplemente Una forma de pulsar Cuáles son las actitudes Que tiene el estudiante Para que es bueno Si es bueno Para las ciencias Para las matemáticas O si es bueno Para las humanidades Las artes Para que es bueno Y en base a eso Entonces él le dirige Una vez adentro De la universidad Para que estudie Alguna otra carrera Esto es muy importante Porque Yo creo que hay Una confusión ahí Lo que sucede Es que el sistema educativo Básica y media Es tan malo Que muchas veces Los estudiantes La prueba No les sirve Porque no tiene Están tan desorientados O no saben leer O no saben O no entienden El tema de la lógica Que no se permite Entonces Que la prueba Puede decir Para que ellos Están más aptos Entonces ese es un elemento Que hay que corregir Pero desde La educación básica Y la educación media No necesariamente Dentro de la universidad Y un tercer elemento Que creo que es muy importante Es que se entienda Que las universidades De los países serios Las universidades serias En Latinoamérica Y en el mundo Todas tienen un examen Incluso algunas de admisión Vaya Algunos de los diputados Que están ahí Son de Son de tendencia de izquierda Por ejemplo Si usted va a Cuba Usted no puede entrar A la universidad De La Habana O a la universidad De Santiago De Cuba Si no hace un examen De admisión Entonces es importante Que se entienda esto Que estos elementos Son utilizados En la universidad Autónoma de Honduras Y no solo por la universidad Nacional de Autónoma de Honduras Porque la prueba De actitud académica Esa misma La hacen los que van a entrar Al Zamorano Los que van a entrar A la universidad de agricultura De Catacamas Los que van a entrar A la universidad A la UNASIFOR De Ciencias Forestales También Y en general Es muy importante Que se entienda Cuál es la utilidad Que tiene esto Yo creo que También a Ramón Es importante agregar Que en efecto Hay que tomar Algunas medidas Para lograr Que haya Pues mayor Ingreso Darle la posibilidad A los muchachos Que no están preparados Porque repito La educación media Y la educación básica No les da los elementos Adecuados Para entrar a la universidad Creo que hay que Hay que tomar Algunas medidas Para lograr esto Y dentro de la universidad Se ha tenido ya planes Para hacerlo Pero esto implicaría Que se le otorgaran Más recursos Por parte del Estado A la universidad Para lograr Que estas condiciones Se cumplieran Bueno De hecho Solo iba a consultar ¿Quieren aplicar Pues esta derogación Eliminar Este examen Esta prueba de aptitud En lugar de esta Pues poner Una prueba De orientación Que como usted lo mencionaba El examen Se hace En cualquier universidad De prestigio Con ética Pues para ver En que está apto La persona Que quiere ingresar Entonces Queremos saber Si en lugar de esto Sería mejor Aumentar el presupuesto Que se le está dando A la máxima Cánsula de estudios No, yo creo No, yo creo que ahí No hay De donde escoger A la universidad Hay que darle Más presupuesto De hecho La constitución De la república Establece Que a la universidad Hay que entregarle Al menos El 6% Del presupuesto De ingresos Y egresos Del país Y sin embargo Nunca se le da Yo quiero hacer Un llamado aquí Ya que se está Reestructurando el presupuesto Para que por favor Se cumpla ese requisito Y entonces Así se puede dar Chance también Para que haya Mayor inclusión Y que se puedan Tomar medidas Para poner A los muchachos De forma Adecuada Para que puedan Ingresar a la universidad Ok, muchas gracias Al licenciado Julio Raudalex Pues con este contanto Regresamos a los estudios De TN5 Matutina Hasta aquí TN5 Matutina Preparado el periodista Renato Álvarez Para un interesante Frente a frente Esta mañana Que pase usted Un feliz día No 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 CC por Antarctica Films Argentina